Los 6 mejores juegos de mesa para disfrutar en familia, descubre el Party Family. El Party y Co-Family de Disset es un juego de mesa increíble para toda la familia. Con múltiples pruebas y categorías, desde preguntas de cultura general hasta dibujar y cantar, este juego es perfecto para una noche en familia llena de diversión y risas. Incluso tiene una versión para niños que hace que jugar sea aún más emocionante para los más pequeños. Es fácil de entender y jugar, y no requiere mucho tiempo para prepararse. Si buscas una forma de pasar tiempo de calidad con tu familia, este juego es imprescindible. Lo recomiendo totalmente. Acabo de adquirir el juego de mesa Team Esapt Family 2 de Repos Production en color naranja Artufa 02 y es todo un acierto. Me encanta jugar en familia y este juego nos ha hecho pasar momentos inolvidables. Es muy fácil de entender y jugar, y además estimula la creatividad y la comunicación. La calidad del material es excelente, y el diseño de las cartas es muy divertido. Lo recomiendo al 100% para pasar horas de diversión en compañía de los que más quieres. He comprado el juego de mesa Érase una vez. La vida te educa y estoy encantado. Es una forma divertida de aprender sobre anatomía y biología para toda la familia. Las más de 300 preguntas y respuestas te mantienen comprometido y aprendiendo mientras te diviertes. Este juego es ideal para niños de 6 años o más, pero puede disfrutarse por personas de todas las edades que quieren aprender más sobre el cuerpo humano. Además, el juego es fácil de jugar y las reglas son simples de comprender. Lo recomiendo completamente para cualquier familia que busque una actividad educativa y divertida. He jugado al Party Ico Extreme 3.0 y me encantó. Es un juego de mesa muy divertido y emocionante para adultos. Tiene una gran variedad de pruebas que te hacen reír y ponen a prueba tus habilidades, desde preguntas culturales hasta mímica. Además, el diseño de la caja y las tarjetas es muy colorido y bonito. Sin duda, es un excelente regalo para una fiesta o para pasar un rato entre amigos. Lo recomiendo mucho. Me encanta el juego de mesa Disset, Party Ico Original 30 Aniversario. Es un juego de tablero multiprueba que incluye preguntas, acertijos, mímica y dibujo, lo que hace que sea muy entretenido. Además, tiene un diseño muy atractivo y colorido que hace que te sientas muy a gusto mientras lo juegas. Con este juego, hemos pasado horas de diversión con amigos y familiares y definitivamente lo recomiendo a todos aquellos que buscan una noche divertida en casa. Sin duda, uno de los mejores juegos de mesa que he tenido. Me encanta Glob Charades. Es un juego de mesa perfecto para cualquier reunión con amigos o familiares. Es diversión garantizada para adultos y niños mayores de 8 años, compartidas para 2 a 6 equipos. Las cartas tienen diferentes categorías y temas, lo que hace que el juego sea siempre emocionante e impredecible. Además, el diseño del juego es atractivo y llamativo, lo que lo hace perfecto para regalar. Si buscas un juego de mesa para compartir con tus seres queridos, definitivamente te recomiendo Glob Charades. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.